Bien amigos, pues miren, el día de hoy les traigo un nuevo video con este contenido del cual pues el día de hoy estamos aquí limpiando el carburador de una motoneta 90 centímetros cúbicos de scooter Nada más que pues la vamos a echar a andar puesto que ya tiene muchísimo tiempo ahí parada pero pues me percaté de que pues estaba muy sucio Y como pueden ver pues aquí la verdad no entra bien bien el cepillito para limpiar a fondo Y la cuestión del video es porque encontré una manera muy muy sencilla y muy muy fácil amigos, muy práctica para nosotros poder limpiar lo que es el carburador de esta manera Y lo único que nosotros vamos a necesitar amigos aquí extra va a ser lo siguiente Miren amigos este es el material que vamos a utilizar para poder limpiarlo bien En este caso es una manguera con alambre de acero para lo que es una polea La cual vamos a utilizar nosotros, lo cual vamos a hacer lo siguiente Yo por aquí ya previamente lo tengo cortado Pero pues ya nada más está de hacerle así, miren, ustedes van a hacer lo siguiente igual que yo Ya una vez que le hayamos quitado la manguerita De aquí vamos a abrir un poquito De esta manera Para nosotros de esta manera amigos poder este tenerlo como cepilludo así como este otro Ok Una vez que ya está así amigos pues miren Lo fabuloso es que miren Ahora sí está viéndose un poquito diferente Y ahora sí ya nada más es lo que está la impureza del polvo ¡Suscríbete al canal! Miren Miren ahora sí ya que le hemos fallado con el otro Ahora sí ya le podemos quitar el polvo con este De la siguiente forma ¿Ven? Como pueden ver ya le quitamos a fondo a fondo con este cepillito Que podemos hacer nosotros mismos con una manguerita esta de acero Y de igual manera Y de igual manera Ya está por lado ¿Qué? Y de igual manera Tú meSA Te da una mano Suas como pueden ver así es más complicado a diferencia de este otro 3 2 2 2 2 2 2 3 2 Pues bien amigos De esta forma ustedes pueden Hacerlo igual que yo Para poder limpiar sus carburadores De esta manera Muy sencilla Y así ustedes se le quieren facilitar más Pues ya nada más lo juntan así de las dos puntitas Y miren Miren esto Como si fuera un borrador Pues bien amigos Esto es todo Esto es lo que les quería mostrar Así que pues si ustedes también tienen Esta necesidad y quieren también solucionarlo De esta manera pues pueden hacerlo Bueno pues eso es todo Nos vemos en el siguiente video amigos Hasta luego Hasta luego